Hola, muy buenas a todos, soy Womper y bueno, hoy estamos en un nuevo vídeo de información de The Last of Us y es que en las últimas horas han salido unas cuantas cosas así interesantes de los DLCs concretamente y de un final alternativo, ¿vale? Primero voy a hablar de los DLCs, así que damos paso a ello y bueno, estaréis viendo en el fondo de pantalla una imagen que colgó el director de juego en Twitter que bueno, es como un periódico y parece que anuncia como una misteriosa infección que se está expandiendo, ¿no? Y con esto han dicho que el DLC del modo historia de The Last of Us se llamará Outbreak Day que viene a ser el día de la infección, el día en que todo empezó, así que es bastante probable que Ellie desde luego no salga pero sí han dicho que habrá un personaje nuevo con el que van a realizar la captura de movimientos para esta expansión a finales de este mes de octubre, ya dirán, me imagino y bueno, pues estará previsto que este DLC, que es el segundo, el del modo historia, salga entre diciembre y enero, ¿vale? Eso respecto al DLC del modo campaña, que es el que menos datos se tiene, no se tienen ni protagonistas ni nada solo sabemos que estará ambientado en el inicio de la infección y bueno, el primer DLC es del multijugador, va a ser del modo multijugador y estará titulado Territorios Abandonados y lo que incluye son cuatro mapas, Suburbios, bueno estos son los nombres, Suburbios, Parque de Autobuses, Hometown y Librería son todos sacados del modo campaña, ¿vale? Así que no hay ningún escenario así que se salga de lo normal mal hecho, por parte de Noctidog, porque ya que es un pack con solo cuatro mapas pues ya podía haber algún mapa así más interesante, pero bueno Suburbios, que imagino que será bastante oscuro Parque de Autobuses, que bueno, estaba al lado del instituto, si mal no recuerdo la librería, que estaba cerca del punto de control y Hometown, que no caigo donde está Este DLC llegará el 16 de octubre a Play 3, claro, porque solo está disponible en Play 3 Así que este es el primer DLC, 16 de octubre Luego vendrá el segundo DLC, que es Outbreak Day, que será entre diciembre y enero Y por último, el tercer DLC, que será también del modo multijugador Se lanzará a mediados de 2014 y todavía se desconoce que incluirá Si incluirá algún modo de juego así como modo gorda o lo que sea, no se sabe absolutamente nada Así que nada, este DLC sinceramente me ha dejado muy frío porque me esperaba más Son solo cuatro mapas, pero bueno, yo tengo, al final compré el pase de temporada con Javichu Madrid Que en un principio dije que no lo iba a coger, pero finalmente me lancé a hacerlo Y bueno, pues esperemos que aunque sean los mapas sean entretenidos Aunque solo sean mapas del modo multijugador, no sean nada novedoso Y terminando con esto de los DLCs, pasamos al final alternativo que han mostrado, ¿vale? Si no te has pasado The Last of Us, no te recomiendo ver el vídeo Y así de simple, yo ya he avisado y quien avisa no es traidor Así que nada, es una ida de olla total Sinceramente cuando lo vi creí que era de coña, pero parece que lo hicieron de verdad No entiendo muy bien por qué, pero bueno, cuando lo veáis que os quedaréis alucinados El problema que tengo es que no he entendido nada absolutamente de lo que dice el director de juego Antes de mostrarnos la secuencia, pero vamos, por lo que he podido leer iba en serio Fue un final que quisieron hacer algo especial en este final alternativo Algo que se saliese de lo normal Y al final fue descartado, claro Y bueno, pues como podéis ver, se ponen a cantar al más puro estilo espectáculo de Broadway Y película de Hollywood, se ponen a cantar Han dicho que lo hicieron para darle un toque musical Y a la vez darle un enfoque más dramático al final A mí no me parece eso Es que sinceramente la primera vez que lo vi creí que estaban de coña Que era un día que dijeron, oye, vamos a hacer alguna gilipollez Y nos ponemos a cantar en el final del videojuego Que vamos, es que te pasas todo el juego con el tono serio que tiene Y te llega a un final de este tipo Y mucha gente se lo tomaría mal, básicamente Yo me lo tomaría en plan de, ¿qué está pasando? ¿Esto va en serio? Y luego ya cuando descubriese que sí va en serio me empezaría a reír Pero vamos, no sé, no lo veo No sé vosotros si lo veréis Pero vamos, yo no lo veo, desde luego Para nada El video que podréis ver del final alternativo es nada Se muestran, la pantalla está dividida en cuatro En tres se muestran a los actores disfrazados con los trajes esos de captura de movimiento Y en la cuarta, que está arriba a la derecha Pues en una versión bastante primitiva del juego Cuando no han realizado siquiera los movimientos de boca ni nada de los personajes Pero simplemente para que os hagáis una idea de cómo funcionaría Y el final es igual Es prácticamente igual que el final original del juego Solo que aquí se ponen a cantar Así que es así de simple Y bueno, pues nada más Aquí lo dejo Ya sabéis, Outbreak Day El segundo DLC Que es del modo campaña El del que solo se sabe que Que estará Que estará Que tendrá lugar durante el inicio de la infección Y el primer DLC Territorios abandonados Disponible el 16 de octubre No se sabe precio Ni tampoco se sabe si llegará más tarde Para los que no tienen el Season Pass Pero nada Ya si dicen algo más Ya lo diré Y bueno, pues aquí me despido Adiós Adiós Adiós